Ahora vigilando a Drew Ward por segunda, trabajando de costado, viene el lanzamiento, el batazo poderoso por todo el jardín central por parte de Mario Orozco. Luz verde para Drew Ward, allá viene la primera carrera de Caliente en el partido. Buen batazo por parte de José Manuel Orozco, que ya mandó el plato a Drew Ward. Ahí está el equipo de Caliente Durango tomando ventaja tras ese tablazo del experimentado mazateco que viene por el lado de los zurdos y conecta ese pichón bajito. Buena línea que se interna de Gida allá donde Kate Gora se tiene que apurar, pero era prácticamente imposible poner fuera a Ward que prendió la motocicleta a notar. Preparado, Hutchison viene con el lanzamiento, allá va el batazo que va a partir el diamante 2 y esto va a traer par de carreras para el equipo de Caliente. Responde James Nelson con su primer imparable de la noche. Remolcador de par de carreras, 3 por 0 y a la pizarra. Finalmente James Nelson responde y lo hace a la hora cero cuando se necesitaba para el equipo de Caliente de Durango y por supuesto ahí está anotando Javi Sánchez lo mismo. Del equipo de Caliente, allá viene el batazo, va profundo, va para atrás, va para atrás, va para atrás. Tenga la de la calle, que no va a regresar, otro batazo panorámico por parte de Drew Ward que se vuelve a enredar con Doña Blanca y la deposita más allá de los 412 pies del estadio, Francisco Villa. Tremendo el tablazo por parte de Drew Ward, empezó a tomar altura, empezó a tomar distancia y dejó por mucho la barda allá de la pradera del Jardín Central. Él lo sabía, cuando hace el contacto, él lo sabía que esa pelota se iba a ir a la calle y ahí está imposible para Kate Gora que parece que los cuadrangulares de Drew Ward siguen a Kate Gora. Y parece que los batazos profundos de Ward están siguiendo a Kate Gora, ahora se la deposita. En cuenta de 0 con 1, Buscan, viene el lanzamiento, se le escapa a Arsia y es bola muerta porque pegó en la malla arriba del backstop. Esas son las reglas de terreno que se dan al inicio del encuentro. El picheo era picado, imposible para el receptor Eric y en wall pitch cae una más para el equipo de Caliente. Allí está atacando y dando resultado el equipo de Caliente de Durango, ahora con un lanzamiento totalmente descontrolado por parte de Kevin McCarthy, que viene entonces a la goma, Alfredo López y ya se encuentra en la segunda colchoneta Michael Robles. Posteriormente conectó imparable, allá viene el lanzamiento y lleva la línea grosera que está picando de gira allá sobre el jardín derecho. Y esto va a traer la sexta para el equipo de Caliente de Durango, respondiendo con este buen tablazo, una muy buena pieza de bateo por parte del norteamericano James Nelson. Una pelota que iba bajando ligeramente por parte de McCarthy, la prende bien James Nelson y la deposita entre jardín central y derecho. Ahí tiene que venir rápidamente Jonathan Daza, sin embargo el daño estaba hecho porque Robles anotó la segunda carrera de Lidísimos. Allá va Sañudo con el lanzamiento, la rola parece buena para doble play, a segunda un out, a primera, doble play. ¡Bien! Jugada relapagante por parte del equipo de Caliente de Durango, se enciende el cuadro y de un plumazo borran todo peligro por parte de los godaredos. Aquí está la jugada, toma a Michael, da a Javi y de Javi para Wall, ahí están dosados. Y de esa forma Javi... ¿O es la encomienda? Allá viene el lanzamiento, la línea que va a picar buena dejida allá sobre el jardín central. Vamos a ver si le dan luz verde al corredor. Así es, a toda velocidad está llegando a tierra prometida Jairo Muñoz. Y está rompiendo la blanqueada que se estaba suscitando hasta el momento, Erick. Ahí está una buena pieza de bateo por parte de Francisco Arcia, que termina depositando la esférica por donde se encontraba Albert Martínez. Y ahí está entonces la primera carrera para el equipo de los tecolotes. Y va a traer la grúa aquí, preparado Robles. Allá va con el lanzamiento hacia el Pentágono, la rola que se va a ir de hit. Dejó fuera de toda posibilidad a Boscan y va a traer esto una carrera más hacia el Pentágono. Va a dejar a Arcia en la intermedia y ahora en la inicial. Ya son seis por dos. Erick respondiendo en la última entrada el equipo de los tecolotes. Sigue poniendo música a la casa. El equipo de los tecolotes de los dos Laredos se niegan a morir. Con un out le han hecho daño ya a los picheos de Juan Robles. Con una bola viene el lanzamiento. El batazo va a ser corto allá en el jardín central. Va a picar de hit. Y esto va a traer la tercera para el equipo de los dos Laredos. Queda en la intermedia Arcia y en la... En la intermedia agora, perdón. El que anota fue Arcia y en la inicial Galvis. Así es. Así que son tres las carreras que ha atizado el equipo. Allá viene con el lanzamiento hacia el Pentágono. Allá va el batazo sobre el jardín derecho central. La pelota está picando buena de hit y le están dando luz verde a los corredores. No, nada más se lo dieron agora. Y ahí está anotando la cuarta. Esto se está cerrando. Corredores en segunda y en tercera. Erick. Vaya problema en los que se ha metido el equipo de Caliente de Durango. Porque ahora sí, una carrerita más y ya son cuatro. Doblete. Entonces para Jonathan Daza, productor de una carrera. Llegó hasta la tercera Freddy Galvis. Y sale Erick. Allá viene con el lanzamiento. Batazo elevado. Parece dominado. La busca Alfredo López. En su radar la tiene. En su guante la captura. Y con esto está cayendo el out número 27. Sí, es cierto. Se pasó un susto. Pero lograron sacar el triunfo caliente de Durango. Seis carreras por cuatro. Y emparejan la serie a un encuentro, Erick. Vaya...